hola aquí estamos otra vez con un calor de muerte la gente del sur como lo hace hola muy buenas a todos hoy os vengo a hablar de una silla de oficina de una marca de fabricante que aún no ha salido ninguna de nuestras reviews y esta es la dot pro de forma 5 esta silla es muy destacada por su muy buena calidad ergonómica sus múltiples funciones pero sobre todo por su alta resistencia la silla fue diseñada para que el respaldo acompañará los movimientos libres de la espalda gracias a su torsión flexible en la parte superior de esta y su sujeción firme en la parte de la cintura así que nada vamos a verlo bueno en primer lugar vemos un cabezal tapizado en color rojo como es en el caso del asiento y se puede regular tanto en inclinación como en altura el respaldo está tapizado en malla color negro muy resistente y transpirable y que además está acompañada de un marco ligero con esquinas redondeadas tiene un mecanismo de basculación o sincroatón que lo que hace es adaptar la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática el mecanismo lo que consigue es generar un movimiento de rotación del respaldo respecto al asiento inclinándose el respaldo hasta unos 25 grados y el asiento unos 5 y además este mecanismo se puede bloquear en cinco posiciones diferentes gracias a una palanca que hay debajo del asiento tiene una regulación lumbar en altura de láminas flexibles que aportan una sujeción sostenida al usuario en el caso del asiento está tapizado en rojo con espuma de inyección de poliuretano y cuenta con un mecanismo trasla que lo que hace es regular el asiento en profundidad gracias a un deslizamiento horizontal esto se puede conseguir gracias a la maneta que hay debajo del asiento en el lado derecho además de esto el asiento también se puede regular en altura con esto se persigue que la postura sea la adecuada teniendo los pies apoyados en el suelo y los muslos en posición horizontal en el caso de estos brazos son 1D simplemente se pueden regular en altura pero también contamos con este modelo en brazos 4D que se puedan regular en altura profundidad anchura y giro y por último la base es de poliamida y está acompañada de cinco ruedas estándar bueno como habéis visto es una silla que tiene múltiples mecanismos además tiene muy buena calidad ergonómica y ahora recomendaría sobre todo para gente más bien pequeña ya que tiene una altura de 116 centímetros y la anchura a mí de unos 64 no llega a los 65 por lo tanto es bastante estrechita además las sillas de forma 5 se caracteriza mucho por su tipo de mecanismo de basculación ya que no es el típico mecanismo sincro que sólo hace la basculación del respaldo sino que también este tipo de de regulación hace que se mueva tanto el respaldo como el asiento a su vez dando mayor confort al usuario a ver si ahora hija que no quien te entienda por un lado está el sincro atón vale que es el que tiene esta silla la 2 pro y por otro lado está el sincromosión o motión o como narices lo queréis llamar y ambos hacen que ningún momento de reclinación la espalda se separe del respaldo aquí tenéis un ejemplo el sincro atón aguanta un peso de hasta 110 kilos y tiene menos grados de movimiento y basculación y en el caso del motion o motión aguanta hasta 120 kilos y cuenta con más grados de inclinación está así aguanta un peso de hasta 110 kilos y la podéis utilizar también entre unas ocho y diez horas diarias aquí en el espacio como siempre te damos una garantía de dos años y además de contar con esta silla tapizada en color rojo tenemos también la dot pro en amarillo azul negra entera o blanco y negra también con entrega 24 horas también puedes configurar la tu gusto la que tenemos a medida pero estamos con entrega 24 horas tampoco os paséis y bueno por último decir que es una silla que tiene muy buena calidad precio ronda los 374 euros y no hay que olvidar que al final se trata de un mobiliario profesional por lo tanto sale bastante bien y nada por último pues como siempre invitaros a que visitéis nuestra página web que si queréis cualquier otra consulta o tenéis cualquier otra duda no dudéis en contactar con nosotros y que nada pues que nos vemos pronto un saludo atón motión a tom motión motión átimo en rolla temas en rolla temas es el que no 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 es así